Texan Global School. Punto medio de un segmento. En esta clase se demuestra y analiza el punto medio de un segmento de recta. Partiendo de un segmento rectilíneo acotado por dos puntos P1 y P2. Deduciremos la fórmula para obtener el punto medio de un segmento de recta. Si P es un punto cualquiera sobre el segmento dado, se generan dos segmentos P, P1 y P, P subíndice 2. Si la razón R es igual con 1, entonces el punto que separa el segmento lo divide en dos partes iguales. Usando la fórmula para obtener la coordenada del punto de un segmento dada una razón. Sustituimos la razón R igual 1, obteniendo así la fórmula para calcular el punto medio de un segmento de recta. Veamos un primer ejemplo. ¿Cuál es la coordenada del punto medio del segmento? Definido por los puntos P1 de coordenada menos 2 y P subíndice 2 de coordenada 2. Primero graficamos los puntos del segmento. Entre los extremos del segmento debe estar un punto, P de coordenada X, M, que lo divide en dos partes iguales. Usamos entonces la fórmula para calcular el punto medio, P, M, de coordenada X, M. Sustituimos las coordenadas del punto P1 y P subíndice 2. Y despejamos la coordenada X, M, obteniendo 0. Gráficamente, podemos ver que el punto P de coordenada 0 es el punto medio del segmento de recta, ya que la distancia de P1 a P, M, es de dos unidades, al igual que la distancia de P, M, a P subíndice 2. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la coordenada del punto medio del segmento? Definido por los puntos P1 de coordenada menos 1 y P subíndice 2 de coordenada 2. Primero graficamos los puntos del segmento. Entre los extremos del segmento debe estar un punto, P de coordenada X, M, que lo divide en dos partes iguales. Usamos entonces la fórmula para calcular el punto medio, P, M, de coordenada X, M. Sustituimos las coordenadas del punto P1 y P subíndice 2. Y despejamos la coordenada X, M, obteniendo 1 medio. Gráficamente, podemos ver que el punto P de coordenada 1 medio es el punto medio del segmento de recta, ya que la distancia de P1 a P, M, es de una unidad y media, al igual que la distancia de P, M, a P subíndice 2. En este último ejemplo, si el punto medio de un segmento de recta está en la coordenada P, M igual con menos 1, y uno de sus extremos está en el punto P de coordenada 1, ¿cuál es la coordenada del otro extremo? Usamos entonces la fórmula para calcular la coordenada del punto P, M, de coordenada X, M, que divide un segmento en su punto medio. Sustituimos el punto medio y el extremo en la fórmula. Y despejamos el otro extremo, en este caso X1, obteniendo menos 3. Comprobamos que la distancia del punto medio a cada extremo es la misma.